Cuando hablamos de enfoque, nos referimos a la perspectiva para abordar la educación, es decir, puede ser conductista, cognitivo, constructivista. Para ampliar lo que es enfoque, podés leer a Frenstemanchel y Soltis, que él plantea tres tipos de enfoque de enseñanza. Cuando nos referimos a modelo, hablamos del conjunto de estrategias, métodos y recursos para abordar la educación, desde el enfoque que elijas o desde los enfoques que elijas. Recordá que todo este contenido está desarrollado en nuestro canal de YouTube. Aprendemos de todo. Gracias.